Se viene para buscar el picante, no puede llegar, le queda a Luján. Este es Salavia por afuera, es la última para Belgrano. Será la última del partido, a ver. Salavia va, llega hasta el fondo, lindo centro, hubo lo que llegaba. ¡Gol! ¡Gol de Belgrano, señores! En tiempo cumplido, hermoso centro, linda jugada de Salavia para que... Sigue Belásquez por atrás, lo gana Belgrano. En el último respiro, en la última jugada, no lo puede creer, Mico, Belásquez. ¡Sí, Belásquez! Belgrano 1, round de Adrogué 0. Y el gol llegó, y llegó en la última jugada del partido, por una trepada por el costado derecho de Renzo Salavia. Tal vez la mayor virtud de Belgrano, en un partido flojo del equipo de T.T. González, fue... Haber tenido siempre la intención de ir a buscar el triunfo, pero fue muy poco claro durante todo el partido. Trepada por la derecha y Jorge Velásquez, como un centro delantero de toda la vida, entre Barbosa y Soto. Hace que el equipo de Bicó se quede con las manos vacías. Y Belgrano, aquí en el Kempes, ante su gente, termine consiguiendo un triunfo agónico que lo instala en la próxima instancia de esta Copa Argentina. Gol número 42 de Belásquez, en 269 partidos, para que Belgrano sea rival de Huracán en la próxima instancia. Señores, vamos a ver, Brown, y se termina el partido, no hay tiempo para más. ¿Vio? Usted quería notar. Los penales, quería notar, señoras y señores, se terminó el partido. En el último supero, con gol de Belásquez. Ha ganado Belgrano, aquí en el Kempes. Sigue en la Copa Argentina, el equipo de este señor. Belgrano 1, Brown ya drogue cero.